Te di mi corazón En cada beso Te amé En loca pasión De siempre en la paz Tú en cambio Me pagaste Con mentiras Y ciego yo Y ciego yo En ti creía Tú en cambio Me pagaste Con mentiras Y ciego yo Y ciego yo En ti creía ¿Acaso No entendiste Que te amaba? ¿O es que Te hizo falta Más cariño? Dime por qué Dime por qué Dime por qué Tú me marchaste Si me querías ¿Por qué Me abandonaste? Dime por qué Dime por qué Tú te marchaste Si me querías ¿Por qué Me abandonaste? Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Y cada beso Te amé En loca pasión De siempre en la paz Tú en cambio Me pagaste Con mentiras Y ciego yo, y ciego yo en ti creía Tú en cambio me pagaste con mentiras Y ciego yo, y ciego yo en ti creía ¿Acaso no entendiste que te amabas? ¿Qué te hizo falta más cariño? Dime por qué, dime por qué tú te marchaste Si me querías, ¿por qué me abandonaste? Dime por qué, dime por qué tú te marchaste Si me querías, ¿por qué me abandonaste? Dime por qué, dime por qué tú te marchaste